Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Aúnamos durante los próximos minutos el ámbito inmobiliario con la inversión. Lo hacemos a través del crowdfunding inmobiliario, la fórmula que nos permite entrar en proyectos que por su tamaño quedarían fuera de nuestra capacidad financiera. Vamos a hablar de coyuntura inmobiliaria, de cómo condiciona el sector y de esa fórmula en la que es líder en España Urbanitae. Diego Bestardes, consejero delegado de Urbanitae. Diego, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Diego, en cuanto a cifras, coyuntura, hemos visto que la oferta de viviendas en venta en España ha vuelto a caer en el segundo trimestre, lo hizo un 6% interanual. Es una constante, pero ¿cómo crees tú que se puede combatir esta tendencia? Bueno, la mala noticia es que además no es solo una constante en los últimos meses o años, sino que va a seguir siéndolo los próximos meses y años. Y esto además lo tenemos bastante claro, porque de hecho es una certeza, porque el stock de vivienda en nuestro país se mide a dos años vista, incluso a tres años vista. Es decir, todo lo que estamos empezando a construir ahora, todas las licencias que están empezando a entregar ahora, ya sabemos cuáles son y cuántas viviendas se está poniendo en carga y esa vivienda no se va a terminar de construir o entregar hasta dentro de dos o tres años. Con lo cual, no es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana o de forma rápida. Es algo que se tiene que poner medidas ahora para ver resultados dentro de tres, cuatro o cinco años. Y la verdad es que no se están poniendo medidas concretas que vayan a solventarlo. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues intentando agilizar todo el proceso. Yo creo que el punto básico sería intentar agilizar al máximo el proceso de licencias y esto lo que hace es acortar los plazos de conseguir la licencia y por ende los inversores se animan más a invertir y los promotores se animan más a promover. Porque a menor plazo necesitan menos rentabilidad, porque al final la tira anualizada se ve muy impactada. Entonces, bueno, cuando haya más alegría inversora, los promotores se animarán antes y habrá más dinamismo en el mercado. Y luego, pues los suelos. Yo creo que los ayuntamientos y las entidades públicas tenedoras de suelo tienen que hacer lo posible para poner en carga ese suelo y permitir que los promotores desarrollen ese suelo para poder construir más. Así que, bueno, hay bastantes medidas, ¿no?, como estas que te cuento, pero yo creo que estas son las dos más básicas, las que están en el piso uno, como aquel que dice, para poder terminar de construir el edificio entero, que supondría tener un stock de vivienda razonable en nuestro país, que la verdad es que últimamente, desde hace ya bastantes años, no lo tenemos. Está claro, es un problema que nos falte stock, pero otro importante, y tiene que ver con el acceso a la vivienda, que es fundamental, es falta de vivienda asequible. Hablamos de que apenas hay un 1,1% de alquiler social disponible. En este caso, ¿qué papel podría jugar el crowdfunding inmobiliario, Diego? Bueno, pues aquí el crowdfunding inmobiliario, al final, no deja de ser una vía para, por un lado, que los inversores pequeños puedan invertir y, por otro lado, que los promotores puedan financiarse. El problema de la vivienda asequible es que ya de por sí va muy justa de márgenes. Si encima le sumas un coste de financiación alternativa, que tiende a ser superior a la financiación bancaria, pues ya se complica incluso más. Es decir, nuestros inversores, cuando entran en la plataforma, quieren sacar una rentabilidad. Y si pueden invertir en algo que dé un 10% y tienen otra opción, que es un 5%, pues en su mayoría se van a ir a ese 10%. Entonces, bueno, pues el crowdfunding, teóricamente, podría jugar un papel en oye, si la gente tiene esa conciencia de quiero aportar a mi sociedad y quiero facilitar que haya vivienda asequible, pues podría invertir a unos intereses menores, ¿no? Pero la verdad es que está por ver y habría que probarlo para intentarlo. Dicho esto, hoy por hoy, vivienda asequible se construye muy, muy poquita porque los márgenes, tan solo los costes de construcción y cómo han subido después de la guerra, implican que prácticamente es inviable construir algo y poder venderlo a un precio que se podría considerar asequible. Tremendo. Vamos a entrar en harina con Urbanità en concreto, porque el año pasado casi doblabais la cifra de financiación respecto de 2022. Estamos en el 24. ¿Cuál es el objetivo para este año? Pues bueno, volver a esa cifra, ¿no? Estamos ahora mismo encaminados a prácticamente doblar el negocio de nuevo. Así que, bueno, es verdad que la primera mitad del año siempre se empieza con un poco más de... con un ritmo distinto, ¿no? Un poquito más bajo. Pero en la segunda mitad del año, sobre todo octubre, noviembre y diciembre, suelen ser los mejores meses del año. Así que para la segunda mitad del año esperamos hacer tanta producción casi como el año entero pasado. Así que, bueno, la verdad es que estamos viendo muy buen ritmo de inversión, muy buen ritmo de proyectos y estamos bastante confiados en lograrlo. Estamos viviendo crecimientos vertiginosos para Urbanità, pero yo te pregunto, uno se para y piensa, ¿es posible crecer a ese ritmo sin desvirtuar la calidad que se ha caracterizado siempre? Bueno, es posible siempre y cuando uno lo haga con cabeza, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? ¿Cómo se hace esto con cabeza? ¿Cómo puedes crecer tan rápido sin desvirtuarlo? Aquí quizás lo más importante de todo es resaltar que el mercado es mucho más grande que nosotros. Entonces no es que nosotros estemos creando mercado o tirando del carro, creando mercado y forzando el carro, como aquel que dice. No, el mercado está ahí y nosotros lo que tenemos que tener es la capacidad operativa y a nivel de operaciones para poder llegar a ese mercado. Entonces, bueno, pues la clave de todo esto es fijar unos criterios de inversión bastante claros en nuestro comité de riesgos, es decir, saber qué nos gusta, qué no nos gusta y por dónde pasamos y por dónde no. Y a partir de ahí tener suficiente equipo dentro de la empresa para poder abarcar todo ese volumen de negocio que llega, ¿no? Tanto para la captación de ese producto como para la gestión después, ¿no? Nosotros no nos olvidemos que ahora mismo tenemos más de 100 proyectos en marcha y para eso pues hay que tener un equipo interno que gestione bien esos proyectos y luego apoyarnos también en externos que nos ayuden con ello. Diego, otras plataformas de crowdfunding inmobiliario están usando tokenización porque dicen que esto en teoría democratiza todavía más el acceso a la inversión. ¿Cómo lo veis vosotros en Urbanitae? Pues a mí el tema de la tokenización es algo que lo hemos pensado mucho y nos vienen a menudo a comentar, ¿no? Al final siendo la plataforma más importante de España pues estamos recibiendo constantemente impactos de todo tipo de soluciones distintas, ¿no? Nosotros no tenemos nada en contra de la tokenización per se pero tampoco tenemos nada a favor. Es decir, para mí la tokenización es una manera de vehiculizar una inversión, no es más. Y hoy por hoy no veo que tenga ninguna ventaja específica para mis inversores. De hecho, más bien lo contrario. Los inversores tienden a desconfiar de esto de los tokens. Entonces nosotros utilizamos la manera tradicional que es ubicar o agrupar a los inversores en una sociedad que está firmada ante notario o con una escritura y cada inversor sabe lo que tiene perfectamente y está todo registrado y, bueno, pues ante notario. Así que eso les da más tranquilidad a los inversores. Y a priori el token no tiene muchas ventajas que suponga, bueno, pues que tiene una ventaja grande que suponga una razón para entrar y cambiar la estructura. Así que por ahora vamos a seguir con la estructura tradicional. Y es que, Diego, está claro que la tranquilidad de los inversores es fundamental. Cuando habláis de proyectos de deuda en Urbanitae, tú siempre haces hincapié en las garantías. ¿Cuáles son las garantías para los inversores en proyecto de plusvalía? Bueno, en un proyecto de plusvalía la garantía es la misma que si tú y yo nos juntamos y nos compramos un activo. Es decir, lo que se ha hecho toda la vida de juntar unos cuantos y cada uno aporta lo que puede y ese activo es de los pocos que nos hemos juntado, pues un proyecto de plusvalía es lo mismo. Es decir, tú ya eres propietario de ese activo desde el día uno. Pero bueno, lo bueno de eso es que ya es tuyo, ya no te lo pueden quitar y la garantía que tienes detrás es la propiedad de ese activo que nos hemos comprado. Lo único malo es que te estás yendo a riesgo. Es decir, si ese proyecto no va bien, pues puedes llegar a perder parte del capital aportado porque tengas que vender por debajo lo que te ha costado el activo. A diferencia de la deuda, pues yo le estoy dando un préstamo a alguien y tengo una garantía detrás. Es una garantía hipotecaria que al final pues ata el activo y si esa persona o esa entidad no me devuelve el dinero puedo ejecutar la hipoteca y quedarme con el activo para recuperar el dinero. Está claro, es evidente. Más preocupaciones, que al final el dinero cuesta mucho ganarlo. ¿Puede ocurrir que una sociedad que se crea DOC específicamente para un proyecto emplee el dinero para otros fines? Bueno, en nuestro caso la verdad es que es muy, muy, muy difícil. Y digo muy difícil por no imposible porque hoy por hoy, quiero decir, a no ser que haya un entramado de estafa muy, muy estructurado que nos engañe, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el dinero que levantamos en la plataforma se utiliza para adquirir un activo. Entonces, de hecho, el dinero se entrega el día de firma de notaría cuando estás literalmente comprando ese suelo o ese edificio. Entonces, bueno, es prácticamente inviable que el promotor pueda huir con el dinero como tal. Y luego en los préstamos, en los proyectos de deuda, el dinero se le entrega al promotor por certificaciones y se le entrega a posteriori. Es decir, cuando ya ha hecho la obra y tiene que pagar al constructor, tiene que pagar al arquitecto, tiene que pagar al ayuntamiento, las licencias, etcétera, pues se le va liberando el dinero. Con lo cual ese dinero va prácticamente y en directo a los proveedores. Así que es verdad que nosotros reducimos al máximo ese margen de maniobra en el que alguien pueda meter la mano en la caja y llevárselo. De hecho, hemos hecho ya más de 150 proyectos y no nos ha ocurrido jamás que haya un desvío de fondos a algo que no sea la propia obra. Qué bien. Vamos a hablar también del otro lado, justo de los inversores. ¿Tienen que pasar algún filtro para invertir con vosotros, con Urbanitae? Bueno, nosotros somos una entidad regulada y supervisada por CNMV y CNMV sí que tiene unos requerimientos de identificación del cliente, de chequeo del blanqueo de capitales y antiterrorismo, lo que se llama el KYC. Y bueno, pues nosotros pasamos ese chequeo cuando alguien se registra a la plataforma. Entonces, bueno, el registro es muy sencillito. Se pide algo de información y una copia del DNI y una vez subido todo eso a la plataforma, en pocos minutos, en pocas horas a veces, ya está habilitada la cuenta para poder invertir. Así que es muy sencillo, pero es verdad que hay que pasar un chequeo. Muy claro que da todo, Diego Vestarcio de Urbanitae. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer. ¡Gracias! ¡Gracias!